Todo empezó en una noche cuando te vi Fue algo grande lo que sentí Inexplicable esto es para mí Fue creciendo con el tiempo Y entendí que por tu gracia ya estoy aquí Te necesito para ti Al abrir los ojos me quedo mirando el pecho Es que si tú no estás mi corazón no estuviera en mi pecho Es algo tan inmenso lo que siento cuando yo te pienso Nuestro amor nunca se acaba, más bien crece con el tiempo Quiero que estés a mis labios y que me regales tu sonrisa Por más que pase los días mi mente nunca aterriza Quiero que vivas conmigo en mi mundo imaginario Donde espero lo que respiro y nada nos hace daño No lo puedo evitar Lo tengo que evitar Cuando pienso en ti Mi corazón se empieza a acelerar No lo puedo evitar Lo tengo que evitar Cuando pienso en ti Mi corazón se empieza a acelerar Algo yo siento Cuando hablamos tú y yo Yo siento fuego Cuando escucho tu voz Por tu amor yo soy loco, loco Ven a mí Hace poco a poco Se va a cenar contigo Oh, 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 oh Por tu amor yo soy loco, loco Ven a mí Hace poco a poco Se va a cenar contigo Oh, 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 oh Cuando te escucho tu voz Siento el dolor que quema por dentro Se siente bien Me pone al cien Y quiero que sirve lo que yo siento Nada me lo sufra rato Siempre quiero caminar Agarrado y de tu mano Nunca me empiezo a soltar Te doy esta estrofa Es más que di la canción Para que sepas que tuyo Es mi corazón Soy yo, veo yo Y yo todo lo daría El amor llegó a mí Siempre salí No sabía que era para mí Como pasa, no sé I love you, Jesus Por siempre yo te querré Es más, me enseñaste algo Que nadie pudo enseñar Que el amor es algo grande Que no se puede evitar Que el amor para siempre Es una sola persona Por eso es que estás aquí Y me acompañas toda hora Todo empezó en una noche Cuando te vi Fue algo grande Lo que sentí Inexplicable Esto es para mí Fue creciendo Con el tiempo Y entendí Que por tu gracia Ya estoy aquí Te necesito Para vivir Y loco, amor Yo estoy loco, loco Ven a mí Hace poco a poco Se va a cenar el juego Oh, 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 oh Loco, amor Yo estoy loco, loco Ven a mí Hace poco a poco Se va a cenar el juego Oh, 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 oh Yeah Porque Dios trabaja de una manera Que ni nosotros podemos entender Solo él sabe Que un día encontraremos el amor Pero por ahorita Para mí No hay azoro Porque Jesucristo Envime el verdadero amor Y lo único que quiero Yeah Estoy yo en el ministerio Gracias a él Y llegaré lejos Por su nombre Oh Hasta ahora Tiene mi punto Oh De renacido Family Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Taller Él te lo vi Sobrenatural Y ya tú sabes Cómo es Diciéndole a todos Que si Dios habla Mi corazón También puede Hacerlo al tuyo Oh